Estuvimos el martes en La Plata, en desarrollo, llevando la documentación de los centros de atención integral, los CAI, que se están haciendo mejoras edilicias de seguridad. Tuvimos un subsidio único inicial de 1.200.000 pesos, 200.000 pesos para cada uno de ellos, y nuestro compromiso es ofrecerles, tanto a los docentes como a los niños que concurren a esas instituciones, estas mejoras que eran necesarias, ya que hacía años que no las tenían. Bueno, lo que fue el G20, ¿qué balance se hace? El G20 fue justamente ese mismo martes, no pude acompañar a la delegación de Chacabuco, por lo tanto, tanto Mariano Alamán, director de Juventud, como Ezequiel Cobra, director de Relaciones Institucionales, estuvo acompañando a la delegación y al inspector jefe distrital e inspectoras, realmente fue una linda jornada, los alumnos participaron en este encuentro con otros alumnos de las regiones 15 y 16, fue un encuentro interregional, y con muy buenos resultados, ya que se obtuvieron tres presidencias de India, Canadá y de Brasil, y una vice de Italia. Ahora se va a llevar a cabo la cumbre, el día primero de noviembre, en el Senado, en esa oportunidad sí vamos a estar acompañándolos, seguramente Mariano también me va a acompañar, y bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo esa jornada. Mariano, bueno, contarnos cómo fue la experiencia que viviste allá en el G20 y los chicos. Muy linda, siempre grato poder acompañar a los jóvenes, particularmente algunas de las cuestiones que nombraban los inspectores, comparando con otras localidades, Chacuco la verdad que estaba muy bien preparado, yo confiaba mucho en algunos de los chicos, y se lo había dicho anteriormente a Ezequiel, que aquí me parecía que podía pasar y demás, después terminó dando, fue la localidad que más presidentes se llevó, teniendo en cuenta que se elegía un presidente por país, y había por cada país representado 15 ciudades distintas, o sea que se eligió dentro de 15 chicos a un país, y nosotros tuvimos la posibilidad de ingresar a tres, que fueron Paloma Castro, Tiziana Urruchúa, de la localidad de Oígin, y Jero Guzmán, que era el presidente de Brasil. La verdad que los chicos se desempeñaron muy bien en todos, algunos quizá también merecían otra posibilidad, pero no se dio por estas circunstancias, a veces también no solamente lo que uno sabe, lo que los chicos sabían, porque la verdad estaban muy bien preparados, sino también cómo se desenvuelve con el resto de las localidades, pero la verdad que fue una alegría enorme que los chicos podían avanzar y venían re contentos. Y también después que a la vuelta, cuando volvíamos en el colectivo, todos se alegraban, cuando comentamos esto, que Chacauco fue la ciudad que mejor salió favorecida, y sus compañeros, por más que no hayan accedido a la próxima instancia, se alegraban por lo que pasaron, y eso la verdad es muy lindo. Bueno, desde el tuario, muchas actividades. Sí, la semana pasada también, aparte de viajar a Trekeloque, viajamos a Junín, para estar en contacto con las dos casas de Chacauco, teniendo en cuenta que ya se van a empezar inscripciones en noviembre, hablar un poco con los chicos, a ver qué posibilidades había de espacio para acceder a los nuevos jóvenes, ver las condiciones que estaban las casas, las problemáticas de ellos. Así que estuve conversando con los chicos de las dos casas, para interiorizarme en las problemáticas, para resolver en este corto tiempo, y mañana voy a viajar nuevamente para ya resolver algunas de las cuestiones que me habían planteado. ¿Las otras casas? En La Plata estamos por mudarnos, en la casa que tenemos aquí, ya tenemos la casa propia, en la casa alquilada estamos por mudarnos, estoy ahí hablando de una inmobiliaria, con una casa, perdón, una propietaria de una casa un poco más grande, y la posibilidad de poder mudarnos a mediados de noviembre. Que bueno, esto va a depender del transcurso del mes, a ver cómo se lleva la negociación, qué es lo que nos ofrece, y la posibilidad de poder mudarnos en el corto tiempo, para que los chicos puedan ya arrancar el próximo año en una nueva casa. Después de Buenos Aires, perdón, en Buenos Aires también estoy tratando de resolver algunas cuestiones que me habían planteado los chicos, y en todas las casas en general, bueno, en Chilicó fui también hace poco, pero en todas las casas en general estamos en contacto para poder empezar a partir de noviembre las inscripciones para el próximo año. Bueno, subes trabajando lo que es baile del egresado. Sí, nos estamos reuniendo con los chicos. También quiero agregar una cosa con respecto a esto. Los estudiantes no solamente pueden participar los estudiantes de las reuniones. Nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la tarde en juventud, y la idea es que puedan participar todos los estudiantes, más allá de que sean o no parten esos estudiantes. Cualquier joven, exceptuando los egresados que no pueden participar, cualquier joven puede participar en las reuniones para llevar adelante la organización del baile y proponer y estar activamente participando en esta cuestión. ¿Y otras actividades que estén realizando o se vayan a desarrollar? No, la posibilidad de... teníamos el previsto para poder volver a empezar con el conductor asignado. Voy a tener la posibilidad de reunirme con Tránsito en estos días para ver si podemos hacerlo este fin de semana o el siguiente. Y volver a empezar con un programa que sería un consecuente, como se viene trabajando, en la posibilidad de que los jóvenes tomen conciencia con respecto al consumo de alcohol, sobre todo cuando tienen a cargo la posibilidad de manejar, que a veces tampoco pasa solamente por uno, sino por los que lo acompañan. Y bueno, empezar nuevamente con este programa para tratar de incentivar estas políticas en lo que es... Siempre el alcohol lo tomamos y lo hablamos ayer en una charla de adicciones, como la primera entrada hacia adicciones más complejas que pueden llevar a derivar a casos complicados para el desarrollo normal de la vida de los jóvenes. ¿Música en la plaza? Música en la plaza este fin de semana va a estar complicado, no va a ser un lindo fin de semana, pero la idea es en el transcurso de los otros fines de semana poder estar trabajando con eso, también ofreciendo parte de la parte de la musicalización de la plaza, o sea, de ofrecer algo más a los jóvenes, llevar juegos y demás, también llevar un poco de prevención, hemos repartido preservativos el domingo anterior, y concientizar a los jóvenes también en este sentido. Siempre toda actividad que se propone, la idea es concientizar a los jóvenes en algún aspecto, sea del lado de salud, del lado de la seguridad, del lado de la capacitación, como es con el G20, y bueno, o sea, que cualquier actividad que sea recreativa, se trata de incrementar la posibilidad de la participación de los jóvenes en ese sentido. ¿Mariano, algo más? No, nada más. ¿Gaby? Bueno, acompañando todas las áreas, en este caso acompañando también a Mariano, en el baile del egresado, sabemos que el trabajo se debe hacer en conjunto, porque de esa manera tenemos mejores resultados. Y con respecto al G20, quería agregar que esta simulación estudiantil es de consenso, es decir, que los propios alumnos se eligen. De acuerdo a lo que cada uno investigó, ellos, de acuerdo al país, eligen quién es el presidente y quién es el vice. Yo quiero agradecer a los profesores por cómo han preparado a los alumnos, y por supuesto a los alumnos que intervinieron. Gracias. 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 Gracias.